Por qué dudas de mi amor Si no te miento, por qué dudas de mi amor Si aún en silencio, yo no puedo controlar tanto deseo Eres la única mi amor, tú eres la única La dueña de mi corazón, y no te miento Eres la única mi amor, tú eres la única La que robó mi corazón, la que yo quiero La única, la única que tengo La única que amo, la única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños, la que yo más respeto La única, la única, la única Nunca dudes de mi amor, te lo suplico Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido Porque tú eres para mí, la diferencia Porque tú eres para mí, algo especial Yo no puedo compararte con ninguna No hay ninguna, no hay ninguna que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz Eres la única, no hay ninguna, no hay ninguna, no hay ninguna La única, la única que tengo La única que amo, la única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños, la que yo más respeto La única, la única, la única La única, la única Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Eres la fuente que me da vida Y si me faltas me muero Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Para mí no hay, para mí no hay No hay mujer como tú Mi preferida Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Como lámpara de fuego Necesito tu calor Solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Porque tú eres La dueña de mi corazón, mi cielo Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Oye, nunca dejaré de amarte Sin ti no puedo vivir No puedo Música Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Sabes que para mí estar contigo es primero, tú sabes como te quiero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, eres hoguera de pasión y juego Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Estando contigo siento que soy feliz, pero si me faltas me muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo